Realmente la situación de Daniel Novoa no ha sido muy favorable en estos últimos días, amigos. Como decimos, está tan salado el hombre, tan salado el hombre en todo lo que está haciendo que, bueno, para ser le está golpeando el carmadurismo, señores, y es que cuando uno hace las cosas mal, se te devuelve. Uno no se va de este mundo, dicen hasta no pagar con todo lo que haces, o a veces le toca pagar a tu familia y así sucesivamente, es una situación que se devuelve cuando tú haces el mal a alguien, mientes, engañas, se te devuelve. Yo le recomendaría a Novoa que se bañe con azúcar, dicen a veces por ahí, decían los viejitos, cuando estás demasiado salado y todo, chale, mal, bañate con un poco de azúcar y se te vaya un poco la sal. Así es, señores, porque como ustedes ven, en esta semana, semana tras semana ha sido realmente golpe tras golpe para Daniel Novoa en todo lo que ha venido haciendo. Y el día de hoy, como escuchan, esta semana prácticamente que ya está terminando, ha sido la situación por sus declaraciones en el periódico, en la revista de New Yorker, lo cual lo puso a correr a la Cancillería y a todo el mundo, incluso hasta la Asamblea Nacional, tuvo que emitir una resolución para pedir disculpas a nivel internacional por la metida de pata de Daniel Novoa. Y hoy, para terminar el día, la Procuraduría se abstiene de resolver si Daniel Novoa puede o no tomar licencia para postularse a las elecciones del 2025. O sea, le dicen, jovencito, yo no le voy a dar permiso, yo no me voy a meter en ese lío, pero, bueno, esto es un asunto personal, usted y su binomio presidencial, vayan allá, su vicepresidenta, perdón, vaya y resuelvan las cosas en casa. Pídale perdón mejor. Vamos a hacer otro video de eso. Pilos. Así es, entonces, el Procurador Juan Carlos Larrea respondió así, a la consulta hecha por la presidencia. Esto puso nuevamente a Novoa, así como que, ¿por qué? Bueno, es lo que les tenemos amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio de Región Network News. Sí, señores, ahora mismo Daniel Novoa, como lo dije anteriormente, debe estar así como que, ¿por qué? Dime, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho, señor, para merecerme tanto castigo, tanto azote, latigazo? Dímelo, señor, por favor, no sé. Pues yo le puedo decir, ¿por qué le está pasando esto a Daniel Novoa? Por mentiroso, por subir impuestos, por improvisar al país, por aprovecharse del poder para subir los combustibles, por mentir, por hacer que me da mal, por tratar, miren, por tratarlo, Jorge Glass como lo está tratando, ser inhumano, por aprovecharse del dolor ajeno, por querer ser algo que no es, por mentirse el mismo incluso, por hacerse el vanidoso, por todo, por todo lo que ustedes ven que es Daniel Novoa. Y esperemos que sus allegados también se den cuenta de esta situación, que no está yendo a ningún lugar. Le está saliendo todo mal porque el Estado no confía en él. Sabe muy bien la procuraduría, se da cuenta que también esto es una persecución contra Verónica Abad. Ah, también por lo que está haciendo Verónica Abad, esto es una maldad, se le devuelve. Entonces, porque ahora le dice, bueno, imagínate todo lo que ha hecho este personaje contra Verónica Abad. Y las denuncias que incluso hay, que le ha quitado la seguridad a su propia hija, imagínense esa situación. Qué triste, ¿no? Entonces, es un personaje que es lleno de odio, de maldad. Tal vez le puedan funcionar las cosas temporalmente hasta que se le caiga la máscara y después todo el mundo se da cuenta, chao, nos vemos. Y eso es lo que pasa ahora. Nadie quería apoyar a Daniel Novoa. La Procuraduría General del Estado decidió abstenerse de atender a consultas de si el presidente Novoa puede o no tomar licencia para postularse como candidato a la reelección y realizar la campaña electoral para los comicios 2025. La respuesta del procurador Juan Carlos Larrea fue emitida este jueves 20 de junio, casi un mes después de la consulta hecha por el presidente de la República, el pasado 21 de mayo. La intención de Caron Delec era buscar una salida ilegal para evitar que Daniel Novoa tenga que encargar la presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad. Querida, ahora es la pregunta, ¿qué van a decir? Vamos a usar las frases clásicas y típicas. ¿Qué van a decir? Oh, la Procuraduría se volvió correísta. ¡Correísta! Como decía Zupana, el que le dejó el poder. ¡Correístas! De ley, ¿no? Es que eso saben, ¿no? Ya cuando no saben qué hacer, ¡ay! ¡Ay, ahora qué hago! Ya sé, ya sé, culpa de Correa. Algo es que Correa tiene que... Algo es estar enviando un flujo psíquico por algún lado, enviando un flujo psíquico. Salazar es algo para que Correa deje de enviar tanto un flujo psíquico a todo el mundo porque me está estropeando el gobierno. Eso es lo que dijo, ¿no? Entre las razones expuestas por la máxima autoridad, concluye que no tiene competencia para interpretar sentencias de la Corte Constitucional, ni tampoco puede interferir en las competencias del Consejo Nacional Electoral al encontrarse el país en un proceso electoral en marcha. Así se concluye, en definitiva, que la Procuraduría General de Estado se encuentra impedida de pronunciarse respecto a la consulta planteada, esto no sólo porque carece de competencia en función de las disposiciones constitucionales legales y de sentencia de corte constitucional que han sido citadas, pues atañe a normas y sentencias interpretativas constitucionales, sino porque podría implicar una intromisión en el ejercicio de competencias inherentes a los órganos de la función electoral, tomando en consideración que actualmente el Ecuador se encuentra en un periodo electoral y, por lo tanto, todas las autoridades y los funcionarios ajenos a dicha función tienen prohibido interferir en las actividades propias de la referida función. Pudieron ocurrir en conductas incluso sancionadas penalmente, dice una parte del oficio firmado por la REA. O sea, ¿qué quiere decir? Que le están mandando a términos indirectos. Si usted quiere seguir utilizando los estamentos del Estado, usted está posiblemente cometiendo faltas que lo lleven a sanciones penales. Pero claro, como el comencito está en el poder y siente que puede hacer lo que le da la gana, pero al parecer ya no tanto, porque ya se le están cada vez cerrando más las opciones, creo que al final le le ha de decir, ¿saben qué? Nosotros no queremos dejarle el poder a nadie, se lo vamos a dejar a Torres y nos vemos. Esteban Torres y ya listo. ¿Qué van a decir? ¿La fuerza pública va a hacer algo? ¿La justicia va a hacer nada? No van a hacer nada. Está a la sala, lo va a proteger, a la fuerza pública lo protege. O sea, ha de llenar de escándalos y de críticas como ha sido todo su gobierno y se ha de ir haciendo lo que le da la gana como muchacho mal creado, como ha sido todo su gobierno. La consulta del procurador se preguntó si es aplicable, en el inciso segundo, el artículo 93 del cuadro de democracia, cual dice, en lo permitente, los designatarios que opten por la relación inmediata del mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Y se puso en contexto dentro de la pregunta si aquello regía para Danilo Boa, que fue electo presidente de la República como consecuencia de la disolución de la Asamblea Nacional o muerte cruzada. Tomando en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia imperativa número 002-10-C, determinó que, en este caso, los dignatarios que resulten electos ejercerán sus funciones, únicamente para contemplar el resto de los respectivos periodos. Por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una nueva reelección. Y así, si la Corte se ha pronunciado, amigos, y el hombrecito tendrá que, bueno, buscar otras opciones, ¿no? Porque la Corte le dijo, no, señor, vaya nomás a su casa y arregle sus problemas con su vicepresidenta. No se haga tanto lío, déjale el poder, ¿no? El que nada debe, nada teme. Si usted ha hecho todas las cosas, ¿qué le asusta? ¿Qué le asusta? ¿O será que usted la trató mal a su vicepresidenta que por eso le da miedo? Ah, por eso creo que es, ¿no? Cuando tenemos la conciencia asusta, vivimos asustados, cuando hacemos las cosas bien, no pasa nada, como lo hemos visto en otros periodos. Miren lo que le pasó a Correa, le dejó el poder, bueno, no le dejó el poder, sino le confió para dejarle la candidatura a presidencia en el siguiente periodo a Lenín Moreno. Le dio toda su confianza. Él estaba todo tranquilo. El otro era el traicionero. Y acabó, bueno, aquí en ese caso acabó, él se fue con todas las buenas intenciones, pero el otro se vendió. Ese es un caso muy diferente, pero miren, cuando pasa algo, pero acá Novoa sabe que hizo algo malo contra Verónica Valle. Ok. El problema que haya tenido es muy aparte, pero se ha portado muy mal y ahora le da miedo que ella lo denuncie y lo acabe cuando llegue a la presidencia. Que estamos seguros que lo va a hacer por todo lo que ha pasado. ¡Wow! Que le ha metido fiscalía, le ha metido denuncias penales, le ha metido a su hijo a la cárcel. Ella también la quema de la cárcel. ¿Ustedes no creen que está así como que a qué horas me da el poder, Novita? ¿A qué horas me das el poder para darte otro latigazo ahí? Interesante, amigos. Bueno, ese es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.